Este evento no sería posible sin la participación de la música, sin la participación de los artistas y créanme que en San Jerónimo los hay, y los hay de mucha calidad. Tal es el caso de la Super Máquina Musical. Pudimos platicar con Adolfo Solís Maganda, director de la Super Máquina Musical, quien dijo que desde un principio apoyaron al Panta porque también él los había apoyado cuando llevan a cabo las actividades, los bailes, y eso habla bien de la reciprocidad y de lo que en San Jerónimo han cuidado. En este caso la Super Máquina Musical es un referente de artistas, de agrupaciones en esta región y en este año no sería la excepción, tal y como nos comentó en la entrevista Adolfo Solís Maganda. Ya también todos los artistas, varios grupos musicales estuvieron presentes. Hay al Festival del Taco, el festival es una fiesta, tiene que haber música. Si no hay música no sería festival, sería exposición gastronómica. Entonces, desde que Panta le puso que acabé al gato y me fue a ver a la casa, dice vamos a hacer la fiesta del taco, le digo adelante, cuenta conmigo, porque él nunca se nos hace para atrás cuando es el Festival del Día del Músico. Cuando es el Festival del Día del Músico, él nos ha dado 100 órdenes, 120 órdenes, nos ha matado de cuche, bueno, un marrano pues, en el argot costeño, pero nunca nos ha dejado solos. Las últimas veces siempre ha estado con nosotros, desde que nos cambiamos a esta parte de la esplanada, porque antes lo hacíamos frente a la iglesia, pero siempre ha estado con nosotros. Para ustedes como benitojuarenses, es una distinción, punto y aparte, de que San Jerónimo sea ya considerada la capital del taco, ¿no? Así es, pues, prácticamente del estado de Guerrero, es el lugar que tiene esa característica, pues yo no digo que en otros lados no haya tacos sabrosos, pero aquí en San Jerónimo es la actividad que en la noche le da vida al primer cuadro de la ciudad, porque la gente viene exclusivamente a cenar tacos. Y hoy, ¿qué nos vamos, nos vas a presentar? Van a poner a bailar a toda la gente, porque no solamente es la máquina emocional musical, sino también otras agrupaciones. Invitamos a compañeros de la música, que gracias a tener buena amistad con nosotros, van a estar en este escenario, engalanando este festival, como es Miguel Godoy, que viene de Acapulco, pisando fuerte un joven talento de la música regional mexicana, el género regional, Miguel Godoy. Viene también Vladi y su ritmo costeño. Viene Legal Norteño, que están pisando fuerte también en el género norteño. Y apadrinado por Fernando Meraza, viene Banda Chiquillos desde Ciguatanejo, una banda excelente que ha puesto el ambiente en los lugares donde se presentan. Y bueno, todo esto inicia precisamente con una misa dedicada a los taqueros y a los clientes también. Así es, bueno, es una oración, una acción de gracias por quienes ejercen esta noble actividad. ¿Algo más que quieras comentar a los niños? Pues invitarlos a San Jerónimo, a la capital del taco, vénganse al festival del taco, a la fiesta del taco. Aquí Panta nos recibe con los brazos abiertos y todos los taqueros tienen, tienen de verdad diversa variedad, desde Sina, Tripa, Ubre, Barbacoa, todos los campechanos. Pero Panta nos está regalando aquí el taco tradicional de Cuche, 1200 órdenes aquí en San Jerónimo. Ahí está, ahorita pusimos al principio la información para que se anime, para que vaya, para que disfrute de esta fiesta, de esta velada, donde estarán cinco agrupaciones, a la cabeza, por supuesto, los talentosos músicos de la super máquina musical. Así que ya está todo listo, ya está todo dispuesto. Y bueno, es viernes, es fin de semana, vaya a divertirse, a disfrutar de los tacos y a bailar con las agrupaciones que están ahí presentes ya para amenizar esta fiesta, este baile. Muy bien por esta iniciativa que tuvieron desde hace seis años.